Esa misma coherencia seguía con el pasar de los años, pues dije, wow, esto realmente es un privilegio también este personaje. Este disco se llamaba La Sinfonía Inconclusa en la Mar y ese personaje era Piero, quien estaba aquí con nosotros. Y entonces decidimos con Piero empezar a trabajar juntos. Y empezamos a trabajar juntos y con el pasar de los días, con el pasar de los meses y con el pasar de muchos intercambios de ideas, entre más abundancia. Esto no es una cosa normal, esto es un mensaje. La música no siempre debe ser o debe pensarse en que tanto se vaya a una discoteca o que si estamos en el número uno de la radio o que estamos en el más vendedor, el más chingón, sino cómo estamos mandando un mensaje. Y al final del día, aun cuando estos son los señores que ponen la cara, todos nosotros somos responsables por ese mensaje. Y el mundo, al final del día, puede que siga siendo un lugar con muchos problemas. Pero por lo menos algunos siempre tienen las botas puestas de cara a hacer las cosas un producto mejor. Y entre eso se pierda, así que es un honor tenerlo aquí, no es que este equipo, para este equipo y para mí, poder trabajar y llevar su música lejos. Nos acompaña con algunas canciones, con el maestro. De tanto venir andando. Yo lo viro desde lejos. El sol son tan distintos. Es que creció con el sí, con tranvía y no tinto. Yo lo viro desde lejos. Él tiene los ojos buenos, y una figura empezada, pero se le vino encima, sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos, el dolor nos lleva adentro, y que descone el sin tiempo, y al crear a Eva, crea Dios las madres, obra por vida en todo nuestro bien, hasta cuanto se les brinda, ante nuestra vida, cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. A crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo dice leche, todo le so bien, crea el firmamento, pone en la luna, crea media rata, con el pibe de a la vuelta, y me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte quién es el piba, si venís al matine, venís al matine, llegando, llegaste, que me miré de frente, después tu, su nombre, ella me en ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego debe ser.